¿Qué es lo que se ha hecho en el atlas? Lo importante de tener este instrumento, que debo aclarar que es un instrumento enfocado a los riesgos naturales, geológicos e hidrometeorológicos, nos faltaría un siguiente tomo que serían los riesgos hechos por el hombre, los antropogénicos, pero ese ya es un trabajo que viene para el siguiente año. Bueno, con este instrumento ya tenemos de manera oficial, validado bajo el método científico que nos estableció la misma guía que nos entregó Sedato para elaborarlo, estos fenómenos y su afectación en el territorio. Creo que áreas están en grado de amenaza, en grado de peligro. Los dos fenómenos que afectan principalmente a playas de Rosarito son los que tienen que ver con la parte de los hidrometeorológicos. Tenemos el problema con la parte de inundación, pluvial, la parte de los deslizamientos, digamos la parte donde salimos con áreas de peligro. En la parte noreste, en la parte de lo que es Plan Libertador, tenemos la cuestión de los deslizamientos, porque hay viviendas que están muy cercas a barrancas, o en partes muy cercas de Cañadas, o están en áreas con una inclinación difícil. Y tenemos los dos lugares que ya salieron bien identificados en el Atlas, como es el Cañón Morales, el Cañón Cordero, algunos asentamientos en la parte, no son muchos los asentamientos, pero en la parte de los cauces del arroyo Huahuatay. ¿Qué es lo que sigue con este Atlas? Las gestiones oficiales de acuerdo al mismo protocolo, pues una vez que, a partir de este viernes, que se haga el acto protocolario, la entrega oficial entre las autoridades que participaron, que fue la Sedatu y el gobierno municipal. Lo número uno, su aplicación dentro de la planeación del territorio. Tiene que ser el primer insumo, como pauta a seguir, para el ordenamiento territorial. Es el primer compromiso en la actualización del programa municipal de desarrollo urbano. Tenemos que incorporar el insumo de este programa. Y número dos, el seguimiento a las áreas donde tenemos amenazas. Ya nosotros nos adelantamos, ya el alcalde le solicitó al gobernador y a la delegación de Sedatu, las familias que están en amenaza directa, tanto en el Cañón Cordero como en el Cañón Morales. Sí, hay unas áreas en el sur también. Esos estudios de factibilidad es prácticamente hacer el proyecto, sacar la cuantificación, cuánto cuesta. No todas las familias se reubican, solamente aquellas que están... Te mentiría ahorita en este momento, que no traigo el dato ahorita presente, pero no todas se identifican cuáles se tienen que reubicar, cuánto cuesta, y las familias que quedan ahí, las obras de mitigación que tienen que hacer. Básicamente ese estudio nos arroja la factibilidad financiera y la parte del proyecto, que es lo que requerimos para entonces solicitar los millones de pesos que se ocupen para hacer ese ejercicio. Y así sucesivamente nos vamos a ir con las áreas que se identificaron que tenemos áreas, ya sea por deslizamiento o por inundación. Tenemos algunos proyectos que tienen que ver con pluviales, que está desarrollando la PRODEUR, pero de aquí se desprenden muchos... Detectaron la necesidad de 62 obras de mitigación. Hay que hacer los proyectos. Lo importante es que teniendo esta herramienta podemos gestionar, trabajar ya de la mano con Sedato para conseguir los recursos para hacer esos proyectos. Necesitamos tener de una manera identificada, de manera oficial, validada con una metodología por parte de Sedato, para acceder a los recursos. Y en eso es lo que estamos y es lo que se va a detonar a partir de este viernes 4 con el apoyo de... entre el trabajo de presidencia y la delegación. El otro trabajo que se tiene que hacer inmediatamente es la notificación oficial, producto del Atlas, a los residentes que estén ubicados, aunque ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, se tiene que volver a hacer, pero ya ha sustentado en el Atlas a la ciudadanía que está sentado. Ya ahorita, por ejemplo, la Sedena nos solicitó una copia del Atlas. Lo van a incorporar dentro de su programa de DN3, identificando los puntos, los focos que ya todos conocemos históricamente. Ahora, la cual diferencia que salieron validados por un método científico, por el desnivel o... que efectivamente, y ahora lo que sigue es, a ver, hay tantas familias, y hay que hacer un trabajo de reubicación o de obra de mitigación.